Yo sé que nadie me ha amado así Y sé que nadie me amará igual Te siento respirar, pero no estás aquí Daría todo por volver a comenzar Yo sé que debo dejarte partir Que debo resistir hasta lograr Que ya no estés en mí Volver a encontrar la fuerza y el valor para olvidar Tan solo debes irte ya No des la vuelta que me verás llorar Yo debo resistir y debo ocultar La herida que dejaste en mí Y vete ya, no digas más Verás que puedo volver a ser normal No hay nada que decir El tiempo lo dirá Tan solo debes irte y nada más Por todo lo que diste y lo que di Es que jamás me voy a arrepentir Por todo ese amor Yo debo encontrar la fuerza y el valor para olvidar Tan solo debes irte ya No des la vuelta que me verás llorar Yo debo resistir y debo ocultar La herida que dejaste en mí Y vete ya, no digas más Verás que puedo volver a ser normal No hay nada que decir El tiempo lo dirá Tan solo debes irte y nada más Tan solo debes irte ya No des la vuelta que me verás llorar Yo debo resistir y debo ocultar La herida que dejaste en mí Y vete ya, no digas más Verás que puedo volver a ser yo No hay nada que decir No hay nada que decir El tiempo lo dirá Tan solo debes irte Y nada más Tan solo debe ser yo